Y por aquí también hay más, ¿no? Ahí. Ahí vienen. Creo que me estoy yendo ya hacia el interior, ¿eh? Aparte también en esta misión el tema del tiempo también es un poco relativo, da un poco igual. Más que nada porque tenemos que esperar a que llegue el transporte de McKinsey. De McKinsey. ¡What the fuck! ¡No veía el suelo! ¡Qué susto! ¡What the fuck! ¡No veía el puto suelo, tío! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Vaya fail, tío! ¡Fín de chat! ¡Vaya!